Mi nombre es Yaret García y estoy aquí porque quiero hablarte de mi experiencia. Quiero decirte que anteriormente era una persona con un autoestima muy bajo. Muchas personas jugaron conmigo, jugaron con mis sentimientos, me hicieron mucho daño. Y yo pensaba que el mundo era malo. Yo no entendía el sufrimiento, el maltrato, los golpes, los insultos. Yo no entendía el abandono, la falta de amor, la falta de un abrazo. Yo no entendía por qué a mí me había tocado esa vida. Yo pensaba que Dios era malo. Gracias a que le pude hacer caso a una pequeña voz que estaba dentro de mí, que me decía que esto tenía que cambiar, que las cosas tenían que ser diferentes. Y durante seis años estuve estudiando los conceptos de superación personal. Aún así con mis estudios yo no podía salir de donde estaba, porque estaba completamente sola, porque no tenía una guía. Gracias a la tecnología me pude dar cuenta de los eventos que está realizando el señor Luis Fallas aquí en la ciudad de Nueva York. Sin pensarlo tomé la decisión de venir a descubrir de qué se trata todo este mundo. Él se toma el tiempo de poder hablar con nosotros y compartirnos sus experiencias que él ha tenido y también nos da una fórmula para poder solucionar las circunstancias, a veces un tanto negativas, por las cuales estamos cruzando en ese momento. Te invito a que vengas al Centro de Superación Personal para que puedas crecer y puedas desarrollar tus sueños y puedas encontrar tu propósito de vida y no hayas vivido en vano. ¡Gracias!